Si quieres tenerlo todo, abónate a Teleroda Fusión. Tu teléfono fijo, tu móvil, internet fijo en toda la casa e internet en tu smartphone. Los cuatro servicios por 48,90 euros al mes. Damos más y cobramos menos que la mejor oferta de la competencia. Dos líneas de internet y dos líneas de teléfono móvil y fijo con tarifa plana y la mejor velocidad. Puedes informarte en nuestras oficinas o en Teleroda.es. Lo puedes tener todo al mejor precio del mercado. Desde tu móvil o tu fijo, tarifa plana con llamadas gratis a todos los móviles y fijos de cualquier compañía. Internet sin límites en la casa en banda ancha de 10 megas reales. Y wifi para utilizarlo en todas las habitaciones. No pagues más por tenerlo todo. Teleroda Fusión. Y si todavía no tienes televisión con más de 140 canales, ahora nueva oferta en instalación alta y conexión gratis. Solo hasta fin de año. Siguiendo la ruta de los nueve importadores que se encuentran en la roda en la primera misión comercial inversa de pinturas, nos hemos acercado esta mañana hasta el polígono. Ya han estado visitando otra fábrica más a lo largo de esta mañana, Pinturas a Marto. Estamos aquí en Pinturas Arcoiris. La jornada continuará con otras visitas en el polígono industrial donde se encuentran más fabricantes de pinturas. Y posteriormente, después de una comida, almuerzo, de intercambio de impresiones, esta tarde el Centro Cultural San Sebastián acogerá la clausura de esta primera misión inversa de pinturas. Dentro de este recorrido vamos a las instalaciones interiores de pinturas Arcoiris. Juan Pérez, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal está realizándose esta visita en esta primera misión inversa de pintura? Pues muy bien, excelente. Esto nos ha dado una gratificación a todos los fabricantes de pintura de la roda porque el mercado aquí nacional está muy mal y, oye, por lo menos a ver si intentara poder hacer algo. Bueno, tenemos que recordar que Arcoiris es una empresa que se funda bajo el sello de la roda en su tiempo pero que se produce pues un cambio de dirección. Sí, Arcoiris se funda en 1992 pero en el 2008 absorbe el grupo Juno y pasa a manos de la dirección de Industria Juno pero somos trabajadores de aquí y... Eso iba a decir que Industria Juno es de Bilbao, es uno de los grandes fabricantes de pinturas y digamos que tiene esa filial suya aquí en la roda. Exactamente. Pero se ha luchado y se ha trabajado siempre porque todas las personas que componéis la plantilla se es de la roda. No, toda la plantilla somos de aquí de la roda, dependemos de la roda y lo único que tenemos los jefes allí que es una cosa muy diferente pero nosotros, nuestro trabajo, nuestra dependencia es de aquí de la roda. Nosotros trabajamos para la roda y para la distribución de pintura de la roda. Perfecto. En estos momentos ¿qué es lo que les habéis explicado a los importadores que han venido hasta Arcoiris? Bueno, pues en la entrada le hemos hecho un pequeño diapositiva para que vean los productos que tenemos, donde los comercializamos, lo que hacemos y pues ya un poquito la visita a la zona de producción, lo que producimos, las cosas que tenemos, los sistemas y bueno un poquito los almacenes, productos acabados, zonas de cargas, vehículos propios, que tengo un nivel de, para que vean que tengo un nivel. Puede, que se puede dar cobertura a las necesidades. Se puede dar cobertura, si es, depende ya de lo que quieran y estamos a lo que necesiten. ¿Pinturas al agua, esmaltes, barnices? Todo tipo de pinturas. Pinturas al agua, pinturas exposis, pinturas disolventes, barnices, disolventes, todo. ¿Cuántas personas están trabajando ahora mismo aquí en Arcoiris? Aquí estamos trabajando 22 personas. 22 personas, una plantilla de 22 personas. Esta tarde os acercaréis al Centro Cultural San Sebastián en esa clausura y le daréis a conocer, suponemos, a la Cámara de Comercio, a la Diputación, vuestra valoración positiva. La valoración muy positiva. Te puedo decir que la próxima, que nos apunten. Pues muchísimas gracias Juan. A ti, venga, gracias a vosotros. Las visitas van a continuar a lo largo de esta mañana a otras fábricas ubicadas aquí en el polígono. Un microbus ha sido el encargado de traer a estos posibles potenciales compradores e importadores de los productos de la roda. Ya están escuchando ustedes. Parece ser que todavía no se hacen valoraciones, pero los fabricantes están muy satisfechos con esta iniciativa.